Y ella, Oli, hace una conexión con esta persona que... Con Adam. Adam, sí, con Adam. Y a mí me da mucha ternura, Adam, desde el día uno, que empieza como inconscientemente a cuidarla ella, no sé si por la edad que tiene él, pero al principio era como, ¿por qué te pones pupilentes ya taducos? Porque andas en bici, apenas cuando no hay un line de bici, o sea, un tipo de carril de bici. Y siento que durante todo el libro, Adam está siempre preocupado por ella. Te das cuenta que estaba enamorado de ella desde antes, pero te das cuenta después. Pero ese tipo de... Como detallitos que te da la autora, haces que, no sé, sientas de alguna manera ternura por el personaje. Sí, es muy... I don't know, es muy caring. Y siento que es algo también diferente, sobre todo considerando la cultura americana. Acá no son mucho de esto de presentar de PDA, así lo llaman, Public Displays of Afection. No son mucho de andar tomados de la mano, de darse besos en frente de todo el mundo. No se ve mucho, la verdad. Cuando tienes pareja acá, ni siquiera ves como que me han tomado de la mano, son como los dos, cada uno por su lado. Entonces, es como ver esta temática, siento que también se nota un poco el tema de la cultura americana en cuanto a las poblaciones. Pero también tenemos a un chico que, a pesar de eso, es muy cuidadoso con su chica, que es muy adorable. No sé cómo decir estas cosas a veces en español, perdónenme. Es como... No importa lo que dice en inglés. Dilo en inglés. Gracias. Ok, es adorable, es súper caring, es muy kind to her. O sea, se nota esta sensación de querer protegerla, esta sensación de... No es posesión, y eso es algo que remarco, porque no es posesión, no se siente eso de... You are mine, so you have to do what I say. Es más como... I want to protect you, and I want you to be careful. Claro, 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 claro. Y se ve también cuando ella va avanzando, y tiene la oportunidad de trabajar con el amigo de Ada, que ahí sí, pues toca un tema muy sensible, creo, ¿no? Sí. O sea, siento que no solamente es el sexual harassment que Olive sufre por parte de esta persona, sino es también el hecho de que alguien puntualiza un tema específico en este libro, y es como las mujeres no están tan bien recibidas, o es diferente ver a las mujeres meterse en el área de la ciencia, en el área de la medicina, que es un área completamente male-dominated, entonces cuando ves a esta mujer, cuando ves a chicas, surgen muchas de estas situaciones en las que tienden a ser targets de sexual harassment, o comentarios malos, o comentarios que tengan que ver con el hecho de ser mujeres, y que sus capacidades dependen en ello, y eso también, no solamente algo que se arregla en esta parte de, del área de la ciencia, sino es que se abarca en muchas partes de Estados Unidos, el sexismo acá, se vive todavía muchísimo, y se siente muchísimo, y entonces, siento que el tocar el tema, de una perspectiva en la que dices, esto no está bien, y esto sigue pasando, no es algo que se pueda ignorar, es bastante importante compartir, y que no sea tan dramatizado, como algunos otros libros que dramatizan demasiado eso, de que una mujer fue sexually harassed, siento que lo hace más real, porque, o sea, es como, nunca la tocó, o sea, la tocó, la trató de tocar, pero que nunca la tocó, pero lo que más le afectó a ella, fueron las palabras que él le dijo, y cómo la trató, y qué tan vulnerable se sintió ella, al momento de que esta situación pasara. Y sobre todo, perdón, perdóname, sobre todo, como que le dio a entender, que su trabajo no era bueno, que la estaba aceptando, en su, en su, en su laboratorio, porque era la novia de Adam, y porque, y porque pensaba que se iba a acostar con él, o sea, no, como que le hizo pensar, tu trabajo me vale, tu trabajo no es bueno, y eso a ella la, la estaba matando, ¿no? Exactamente, también comprende también un poco de que, eh, instituciones como Harvard, el tema de las high beliefs, todavía tienen mucho este ámbito de ser muy conservadoras, y abiertamente, no tan friendly to women, y no tan amigables a lo que es diferente, Stanford siento que tiene un poquito más de, eh, mérito en ese aspecto, porque siento que son un poco más abiertos con el tema, pero aún así, hay mucho, mucho que trabajar en estas universidades, las high beliefs, siento que están, muy arraigadas, en tanto películas, como libros, pero, el tema de entrar a ellas, también tiene mucho que ver con ese, parte de las elites de Estados Unidos, parte de ser conservadores, y parte de ser, male dominated, white male dominated, es lo que te iba a preguntar, se va a hablar mucho eso de ser, es lo que te iba a preguntar ahorita, que sean, ¿qué es lo que te iba a preguntar? ¿qué es lo que te iba a preguntar?